¡Falís! Ya es que... Ya, la que se anima, también la voy a hacer, voy a... Ok, voy a ir adelante... ¡No vamos a ir de pie! ¡No vamos a ir de pie! No vamos a ir... ¡No vamos a ir de ahí! ¡Ah, pero vamos a ir de ahí atrás! A ver, pero vamos a ir de ahí atrás a dónde? Que lo podíamos hacer ahí de trabajo Hasta aquí en la casa no, se lo pasan de casa ahí con la dejo Y más de otra, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!